Y esta va para todos los compas de los hijos de la sierra Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos